Muy buenas tardes, ya estamos con los deportes al mediodía. La favorita a lor en París 2024, Yaris Lady Cirilo, con tiempo de 45-94, clasificó a semifinales del C1 a 200 metros, con la segunda mejor marca después de las representantes de Estados Unidos. Al respecto, conversó con el colega Carlos Alberto González. Todo el tiempo, desde que iba para la arrancada, el objetivo mío era el tiempo. O sea, sabía que tenía contrincantes bastante difíciles, pero todo el tiempo estuve pensando en el tiempo, en remar técnicamente lo mejor posible. Y nada, ya te digo, mi objetivo principal era mejorar mi marca personal. Vimos que algunas, como la china, como la ucraniana, medallistas olímpicas, tienen que volver a remar. O sea, que está muy, muy alta el nivel en esta competencia. Sí, realmente sí, pero a modo de como lo veo yo, para unos Juegos Olímpicos, todo el mundo se prepara para llegar aquí, ganar, y bueno, qué más quisiera un atleta que ser medallista olímpico. Pero todos no tienen esa posibilidad porque siempre hay uno que se prepara mejor, no más, mejor que otros, y se sacrifica más en el entrenamiento. ¿Te sientes bien físicamente? ¿Te sientes bien para tu reto, para tu sueño? Bueno, yo me siento, no bien, yo me siento súper bien. Te queda mañana con tu compañera Gignoli en la semifinal del C2, y bueno, ojalá que puedan clasificar a la final. Sí, realmente sí, pero bueno, no estoy para nada preocupada, porque quiero decir que para mí esto no es motivo de preocupación, al contrario, me sirve de preparación, me sirve de experiencia, y bueno, también le sirve a ella porque son sus primeros Juegos Olímpicos. Y nada, yo estoy muy feliz de poder representar a mi país, tanto en el single como en el doble. La final del C1 a 200 metros será este viernes, éxitos para la Guantanamera de solo 22 años. Seguimos, liderado por el campeón olímpico Leuris Pupo, y la destacada ciclista Arleny Sierras regresó este miércoles a La Patria, otro grupo de atletas que representó dignamente a Cuba en los Juegos Olímpicos de París 2024, informa Víctor Vitaliano Baez. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente primero del INDEX, Raúl Fornés Valenciano, y el director nacional de recreación física, Erick Gutiérrez, quienes destacaron la actuación de los atletas de la isla, pues aunque no siempre se pueden obtener medallas, mantuvieron bien en alto la bandera cubana. Por su parte, Laina Pérez, capitana del equipo de tiro deportivo, destacó que para ellos clasificar y participar en los Juegos significó mucho, porque no todos pueden lograrlo. Dijo además que se sienten felices por estar de nuevo en casa junto a la familia. En declaraciones, Ajit Pupo expresó sentirse satisfecho por estar de nuevo en la patria, después de participar en sus séptimos Juegos Olímpicos. Comentó que aunque no se pudo cumplir con el pronóstico pre-competencia, el equipo de tiro de Cuba hizo todo lo posible en estas Olimpiadas. Declaró que se lleva un grato recuerdo de París, una ciudad muy bonita, que ama al pueblo cubano y en cada competencia apoyó a los atletas de la isla. La quinta de oro de Mijain López para los franceses también significó mucho por la amistad entre ambos pueblos. Y continuamos, el capitalino Luis Sortas, representante de los 67 kilos, subvención 9 por 0 a Isnaan Ganon de Argelia en repechaje y discutirá la medalla de bronzo en la lucha greco de París 2024. Su rival será el armenio Slavit Galetian, número 4 del ranking en la división. Sobre las expectativas para este duelo, verse el siguiente reporte de Pavel Otero, quien ahora mismo se encuentra con el entrenador Raúl Trujillo. Adelante a los dos, los escuchamos. Sí, muchas gracias Angélica. Efectivamente aquí estamos en París. En minutos saldrá a combatir por la medalla de bronce el campeón olímpico y mundial Luis Alberto Horta. Raúl Trujillo, jefe de los entrenadores del equipo de lucha greco-romana, nos ofreció declaraciones antes del combate que vamos a disfrutar en solo minutos. Sí, es muy importante esta medalla para Horta, ¿no? Infelizmente hay un combate que no se desempeñó, no es porque quiso, quería ganarlo, que confundió el planteamiento táctico igual. El otro jugador le salió mejor. Y ahí Horta está en magníficas condiciones, esperábamos que fuera el campeón olímpico, porque hay condiciones y bien preparado está, pero bueno, aquí es muy difícil. El armenio, ¿cómo le va a enfrentar a Horta? El armenio es un luchador bueno, de experiencia, técnicamente bueno, un luchador alto, muy espigado, pero pienso que el estilo de Horta puede encajarle muy bien. Con este combate de Luis Alberto Horta terminará la actuación cubana y la lucha greco-romana aquí en París 2024. Y aún cuando bane Horta su medalla de bronce, la lucha greco terminará por debajo de los pronósticos pre-competencia, porque ellos llegaron aquí con la aspiración de ganar entre dos y tres medallas de oro. Y se van solo con el título de Mijaín López y los bronces de Gabriel Rocío y de Horta, en caso que lo bane en solo minutos, por debajo de los pronósticos, al igual que el boxeo. Todavía queda la lucha libre y algunas opciones para Cuba de medallas, sobre todo con Yarileide y Cirilo en el canotaje. Desde aquí, desde París, te devuelvo la señal, Angélica, a la espera del combate por la medalla de bronce de Luis Alberto Horta. Ahora seguimos con el noticiero del mediodía en La Habana. Gracias, Pavel. Les reiteramos que la pelea de Horta por el bronce debe ser en unos minutos, así que atentos todos. Ahora pasamos a un resumen de la actuación cubana en la jornada. La canoista Ginoli Francesca entró quinta en su hit de cuartos de final del segundo de 200 metros con tiempos de 48'76 y no logró entrar a semifinales. El pentatele Marcos Antonio Rojas terminó último en Negrima con 175 puntos. También Anisley García no clasificó la final del trampolín a tres metros femenino, concluyó en el lugar 15 con puntuación de 264.90. De todos modos, es reconocimiento para la tuti que compitió en dos semifinales olímpicas. Y ya casi al cierre, felicitamos por su cumpleaños número 28. Hay unos ladies, Guzmán, nuestra chiqui, que ayer ganó en París el subtítulo en la lucha femenina de los 50 kilogramos. Finalizamos así los deportes. Muy buenas tardes.